No llores por un bobo, si te dejas sola yo te robo Te llevo a un lugar escondido, donde podremos estar solos No llores por un bobo, si te dejas sola yo te robo Te llevo a un lugar escondido, donde podremos estar solos Solo, solo, solo La, 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 la No llores muñeca, y vamos pa' la discoteca, mami La, 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 la Mami no más lágrimas, de amores en la calle siempre hay demás Me es bobo, lo sé, lo imaginé, mi mente pensando cuando la podré tener a usted Él es un veo, veo, yo solo veo, veo como te pierdes en deseo Deja que solo te desperte en mi cama, y que la luna sepa que estás aquí Tú eres libre, así que vuela, mami La, 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 la No llores muñeca, y vamos pa' la discoteca, mami La, 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 la Mami no más lágrimas, de amores en la calle siempre hay demás Bailando, así te quiero ver, mi vida, olvídate de él Mami no más lágrimas, de amores en la calle siempre hay demás No llores por un bobo, si te dejas sola yo te rob Te llevo a un lugar escondido, donde podremos estar solos No llores por un bobo, si te dejas sola yo te rob Te llevo a un lugar escondido, donde podremos estar solos Solo, solo, solo La, 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 la No llores muñeca, y vamos pa' la discoteca, mami La, 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 la Mami no más lágrimas, de amores en la calle siempre hay demás J Balvin, man What up, my jeans Sky rompiendo Mama Moustie Bull Nene Infinite Music Deja que sola y te desperté en mi cama Y que la luna sepa que estás aquí Sin hablar de amor ni de esas cosas raras Tú eres libre, así que vuela, mami Deja que sola y te desperté en mi cama Y que la luna sepa que estás aquí Sin hablar de amor ni de esas cosas raras Tú eres libre, así que vuela, mami Let's go Sin hablar de amor ni de esas cosas raras Sin hablar de amor ni de esas cosas raras Sin hablar de amor ni de esas cosas raras Sin hablar de amor ni de esas cosas raras Sin hablar de amor ni de esas cosas raras Sin hablar de amor ni de esas cosas raras Sin hablar de amor ni de esas cosas raras Sin hablar de amor ni de esas cosas raras Sin hablar de amor ni de esas cosas raras Sin hablar de amor ni de esas cosas raras Sin hablar de amor ni de esas cosas raras No llores por un modo, si te vengas sola yo te robo Te llevo a un lugar escondido, donde podremos estar solos No llores por un modo, si te vengas sola yo te robo Te llevo a un lugar escondido, donde podremos estar solos La la la, la 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 No llores muñeca, y vamos pa' la discoteca mami La la la, la 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 Mami no me alagra más, de amores en la calle siempre hay de más Es bobo, lo sé, lo imagíné, mi mente pensando cuando la podré tener a usted Él es un veo, veo, yo solo veo, veo como te pierdes en deseo Deja que el sol hoy te desperte en mi cama Y que la luna sepa que estás aquí Sin hablar de amor ni de esas cosas raras Tú eres libre así que vuela mami Deja que el sol hoy te desperte en mi cama Y que la luna sepa que estás aquí Sin hablar de amor ni de esas cosas raras Tú eres libre así que vuela mami La la la, la la, la 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 No llores muñeca, y vamos pa' la discoteca mami La la la, la la, la 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 Mami no me alagra más, de amores en la calle siempre hay de más Bailando, así te quiero ver, mi vida, olvídate de él Mami no me alagra más, de amores en la calle siempre hay de más Bailando, así te quiero ver, mi vida, olvídate de él Mami no me alagra más, de amores en la calle siempre hay de más Tú eres por amor, si te dejas sola yo te robo Mami no me alagra más, de amores en la calle siempre hay de más